Parece que ya está, bueno, bienvenidos, bienvenidas, que pasa chavales, y bienvenidos a lo que va a ser la nueva serie de Pokémon, como veis es Pokémon HeartGold Hardlock con 10 vidas, va a ser la misma temática digamos que tuvimos con el Pokémon Esmeralda, la misma, 10 vidas, vamos a hacer torneos también, porque vamos a hacerlo 6 personas. Entonces, la misma dinámica de cualquier Hardlock, Nudlock, cualquiera de ellas, no se pueden curar, no se pueden comprar pociones, solo se pueden capturar un Pokémon de ruta, y todo random, tanto los Pokémon salvajes como los movimientos. Si muere, se debilita un Pokémon, muere 100%, pierde una vida, y ya te digo, tenemos 10 vidas contando la vida a 0. Bueno, ¿qué vas a explicar? Bueno, que hice más o menos el tutorial para ahorrar lo que va siendo el inicio del juego, que es un coñazo. Tengo el starter, que como es costumbre, es Joselito, que es un Bulbasaur en este caso, que tiene vista, lince de habilidad, y paranormal, guillotina y aquacola. Ya tenemos Pokéballs, ya hemos hecho lo del tema del Dr. Eln, Profesor Eln, que tenemos que llevar un web o no se que polla del Profesor Eln, y así que tenemos que ir directamente a la izquierda, y empezar la aventura a por el primer Pokémon de ruta, y dirección al primer gimnasio, que el primer gimnasio está al nivel 12, voy a chequearlo para confirmarlo, no, al nivel 13, o sea que tampoco tenemos que extra levelear, está cerquita, así que vamos a tener cuidadillo. Me voy a meter ahora en llamada con estos chavales, que también va a estar Adrián jugando al Pokémon, así no estoy solo, y de locos. Vamos a chequear que se está escuchando bien, porque no me gustaría que no se escuchase bien. Vale, sí, se escucha de locos. Esto lo voy a resubir a YouTube, o sea, esto va a estar en YouTube, porque me apetece tenerlo de recuerdo, igual que me hubiera gustado tenerlo en su día el Pokémon Esmeralda, simplemente para mí, porque me mola, y he visto la forma de hacerlo, así que estará en YouTube con el canal con el mismo nombre que este canal de Twitch. Así que, dicho esto, me voy a meter en llamada otra vez. Así que voy a capturar el pinche primer Pokémon de ruta. No sale Pokémon, no sale Pokémon, me está pasando como la primera vez que he pasado por aquí, Adri. Igual. No hay... Ah, bueno, aquí arriba a la derecha había... Primero Pokémon de ruta es un... Por favor, que no sea una mierda, ni Whismore. Que había un Whismore de mierda. Vale, Skurupi. Bien, bien. Skurupi está bien. ¿Qué es eso? Es Skurupi, hombre. Escurrupado. Está bien. Fuh, le mato con cualquier ataque yo, ¿no? Fuh, pues... Mi colega va a capturarlo... Uno, dos, tres... Toma, la primera. Let's go. Buena. Let's go. Pokémon Scorpion. Let's go. ¿Ese es el que se hace luego el morado, ese? Sí, el Drapion. Sí, sí, sí. Ah, muy guido. Vale, pues vamos a ponerle un nombre. Que... Lo vamos a llamar... Lo vamos a llamar... Lo podemos llamar... Vamos a llamar... Me mate. Lo vamos a llamar Felipe. Me he clipeado contra una pared y me he quedado al infinito. Oh my God, lo que no me pasa a mí en este vídeo, eh. El Felipe. ¡Pum! ¡Felipe! ¡Felipe! A ver, ¿qué tenemos? El que le da comida a los... Empezó a hacer un bocadillo, el fitness este. Sí. Cuando llama al... Hidrobomba, metrófala y puñal. ¡Felipe! 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 ni se puede capturar, eh. Sí, sí, sí. ¿O si esta va? No, 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 pero eso es de otra. Vale, vale. ¡Colmilla agudo! ¡Ojo! ¡Colmilla agudo! Vamos a salir uno de aquí. ¡Lyron! ¡Hostia! Esto hubiera estado bien, macho. Esto hubiese estado bien, macho. Voy directamente al... al poblado Remix. A por Pokebolas. Antes de ir para arriba... Sí, sí, sí. ¡Ay, de verdad! Salía Manectric aquí, macho. Joder. Manectric y Lyron, tío. ¿Hay que monetizar, de qué? ¡Hijos de puta! Vamos a... Vamos a comprar... Es que yo creo que la... la ruta de... la 46 creo que es... Esa me voy a dejar para más adelante, tío. Te cagas, porque sabes que... te sale un Metagross. ¡Me cago en Dios! No, me sale la siguiente. No, no. Vamos a comprar 17 Pokeballs. Pum. Todas. Todos los dineros. Gastaditos. Venga. Vamos que nos vamos. ¿Qué? No vas a ir a por la ruta esa, dices. Se caga. Venga, vamos a por ella. Me da un poco pereza ir a... Es que me da un poco pereza ir para allá otra vez. Pero tienes que jugar por el contenido. No para pasártelo bien. No para trijardear. ¿Tú tienes que jugar? Sí. Y luego Rage... Es que claro. Lo de las... Vidas son pocas, porque luego tú pierdes 18. Otra vez cuando ibas sin vidas... Eso está ganado. Y si ves como dijo puta, hiciste dinero, hiciste billete. ¿Hombre? Claro. Claro. Hombre. Se van a ver a por la gota. Fogalor. Los din... Es que se acuerda. En plan, que entre, que entre y que me doy va. Estoy en directo, estoy en directo, sí. Que me busquen. Que me busquen, que me busquen. Que me busquen, que me encuentro. Ya verá. Es increíble, tío. A veces los de este juego... Es que siempre hay... Joder. Podría perder 40.000, Alba. Ahora, tomamos a poco uno. Si, perdí, pierdo yo alrededor de 200.000. Cada poco. Si, si me hicimos un golo. Pues nada, para el boss. Venga, a ver. Ruta 46. A ver, te va a poner el teléfono. ¡Titirí! ¡Titirí! Se viene, mamá. Espera. Vamos. Te espero, te espero. Uy. Me he metido. Es pieza el desafío. Venimos, 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 venimos. Vamos. Lo metimos. A ver, yo lo veo con un poco más de retraso, pero... Bueno. Yo voy a hacer... ¡Wow! ¡Tremendo Pokémon! O digo... O digo... ¡Wow! ¡Tremendo Pokémon! ¡No, no, no está mal. No está mal. No está mal. La Coca-Cola no la debería matar. Mi Chorchosaurio la tiene grande, pero... No debería de... No debería de... Tío, ataque. La Coca-Cola... Voy a bajar un poco la persiana, tío. Vale. Rojito... Como Chutotito. Rojito, rojito. Crítico, cabrón. Vale. Venga. Y ataque. Y el boss a la primera, tío. Hostia, tiene triataque. Sí, sí. Faganito. Ni se mueve. Voy a recordar que no perdemos vidas ni Pokémon hasta el primer gimnasio. ¿Cómo te van a flamear, eh? Yo recuerdo ya que no lo comentaba antes. No vaya a ser que... No sé si quiere capturar el puto Wildman. No, tío. Me cago en la puta. Vale, ahora sí. Eso es. Y el Wildman se va a llamar Tonel. Porque está como... Como la que te cuento. Buen cambio. Mato al jefe. Me dan 12.000. Alma, se perdió 40.000. Tonel. Tonel que es una mujer. Bueno. Ya se sabe, ¿no? Tonelilla. Tonela. Antonela. A ver qué tal está el bichillal. Bueno. Vente el efecto de los cambios en el Pokémon. Ni puta idea, la verdad. Muy bien, Fernan. Te has narado. No tengo ni puta idea de lo que hace, la verdad. Bueno. Ruinas deluxe. Deluxe, ¿no? Deluxe. No. Deluxe. 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 Eh, que me voy a... Me voy con Ria. A la mansión del volcán. Diarrhea. 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 No sé diarrhea. Tú te vas bastante trambólico, eh, con la velocidad. Me va bastante trambólico, sí. Pero mejor que vas con la velocidad. Sí, sí, sí. Claro, claro. Voy con la velocidad y va como... Como lagueado. Es que en vez de ir rápido, va lagueado. Es que estoy por ir con... O sea, con la... Ben Norman, sí. Así, ya está. Pero es que va raro, tío. Va como con lague, tío. No sé. Estos son los de... Estos son los de la foto, cabrón. De carga. Los de la foto. Las ruedas esas. No, la jamba que está sentada con un jamba con un tremendo espadón. Ah, sí. Los del volcán. ¿Los de las palmas? Aquí estoy. Joda. A ver, vamos a curar. Y ahora viene la ruta del Metagross. Que no me salga, tío, por favor. Por favor, que me salga, eh. No, tío. Es que es prácticamente un poco menos, tío. Súbete. Venga, unirme a la mancha. Súbete el qué. Sí, sí, tienes que unirte obligatoriamente. Súbete los Pokémon un poco de nivel. Sí, sí, para aguantar. Sí, voy a hacerlo, sí. Con los caramelos rurus. Rer, re, re. A ver. Vamos, túnel. Lo bueno del túnel, que va a tener una cantidad de vida. Distorsión. Let's fucking go. Aprendió distorsión. El ataque de Dialga. Tiene de potencia tipo dragón. Oh my god. Vamos a subirlos al 6. A ver, me gustaría coger... El mapa que está aquí, cabrón. Let's fucking go. Felipe. Vamos a subir el de nivel. Le escrupí al... Es que el Trapion creo que evoluciona al 38 o algo así, tío. Esto tarde. Monte Helmir. Ay, Dios. No me mola. O sea, tan tarde... No me mola. Con cara brutal. Ole, Felipe. Diuña se pone. ¿Vale? Ready. Let's go. Vámonos. Set. Go. ¿Cómo que no vamos? Vamos a ir corriendo y ya está, tío. Es que con el speed, tío. Es que es súper trambólico. No sale aquí nadie. Bueno, vamos a ir tirando para arriba. Con la calma. Venga. Primer. Pokémon. Derruta. Que es un pinche pelotudo, cabrón. De... ¡Oh! Yara... Yara 2. Ay, qué cabrón. Vamos. De putos locos. De putos locos. De putos locos. Con la ferrea. Ay, Dios mío. ¿Cómo la mía? La cola durita. Está bien dura, cabrón. Paranormal things. Pum. No lo mata. Ay, Dios mío. No, 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 no. La habilidad que tiene. Olgazán. Tiene Olgazán. No te vale. Tío, Olgazán. Se perece. Tiene Olgazán, tío. Encima no hay huevos a hacerle nada a este bicho. No hay maniobra. No evoluciona ni hay pollas. No, no, no. Ah, toma, púculo. Y crítico. Y crítico. Y lo mata. Mátalo, mátalo. Eso no te vale. Es mejor así, Hugo. Yo que sé, pero para pegarle una hostia me lo venía bien. Colmillo digno. El Joselito. Ay, otra vez las manos estas no, tío. Vamos a poner a Felipe primero. Para el combate ahora. Contra el joven chuno. Joven Chanito. Joven Chanin. Perdí, así que busco más Pokémon. Parece débil. Ja, parece débil. Como me la apoya. Débil, débil. Va con un cuello así. Vamos. Te metes una hostia que te pongo del revés. Joven Chano, ¿eh? Que se llama Joven Chano. Aredos. Facilito, Felipe. Digo facilito. No me acuerdo ni los ataques. Garra Brutal. Pum. Mampa de Monte Helmir. Le bajamos la defensa. Dios, weón. Poder pasado. Está en alto y da un por culo. No está guay la cara. Coño, dinámico. Flos falla. Madre mía. Psico onda. Madre mía. Me mato. Me salió de la esta. Yo me hice primero. Dinámico. Punch. Sí, sí, es lo que voy a hacer. Bueno, mira, es un gilipollete. Sí, ya que me han traído aquí. Bueno, le confundimos. Es que no me lo he complicado. Bueno, a ver, complicado. Campana Cura. Cúrame esta. Ch-Chillin Bell. El Churumbel. Churumbel. Vale. 18.000 puntos. Venga, joven Chano. A chupar la crack. Seguir bien. Recuerda... Recuerda a tu madre, eh. Sí, sí. El teléfono por los huevos. Ya tengo el de tu madre y no quiero el tuyo. Buenas lentejas de tu madre, eh. Chos joven Chano. Madre mía. Vuelvo a casa, anda. Enredar en el Pokémon. Ja, ja, ja. Venga. Que sí. Lo que tú quieras. Joven Mauro. Froslass. Uh. Uy, el Froslass. Uh. Uy, el Froslass. Froslass. Madre mía, soy gilipollete. Dios. Le he tirado agarras brutales. Este es normal. Sí, un crack. Eh, un... Crook. A ver. Este tenía distorsión. Pues, para adelante. Inquisición Riza. Vale. Voy a meterlo. Con el pecho. Se sube la taqueta. Como tiene una moto, cierra. Distorsión a meta. Pum. Facilito. Bien, tonel. Fuu, tonel. Tonel con distorsión. Es got, eh. Real. Es got. Es got. Hostia, Darkrai. A la verga, cabrón. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao. Ofe todo el lodo. Distorsión. Llueve hojas. A tomar por culo. Crítico. Llueve hojas, crítico. Madre. Madre. Pero si está hablando, pues, no se lo vea. Madre. Al lobby, cabrón. Charles. Charles Manson. Charles. Looks like. José Lito. Eh. Pff. José Lito, macho. Vaya F. Pff. Aquacola. Yo que sé. Qué asco. Mejor con mi Igneo porque el otro no lo afecta. No se te ve. Charles. Somos cinco personitas en directo. Sí, sí. Puma. A ver, me voy a dejar mi visualización. Ni nosotros. Ni nosotros. Carlos, que no le va el jazón. Vale, Darkrai a tomar por culo. Me sale debajo de SL, CSGO, con 153 mil espectadores. Pues... Es su usuario, ¿no? Sí, es que acabo de iniciar directo. En un momento me pongo otra vez con esos datos. No, solo cinco minutos. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cuánto llevo? Nada, poquito. Nada, ahora en un momento. Chilling. Es la serie del verano. O sea, no pasa nada. Esto es como el Grand Prix. ¡Qué puteo! ¿Qué le pasa al cara? No puedo hablar de él. No le dejan en casa hablar. Dile que se compre un PC que hay más ya. Dile que se compre el Windows. Dedo recursante. ¿Qué es esto? Es que... Ah, pero me falta... O sea, ¿tengo razón? Que se compre el Windows. Es un dedo para invadir de esos del multiplayer. Que verifique los datos de los cascos. Vamos a curar. Fermera Joy. Te traigo un escorpión. ¡Re lindo! Tene cuidado. Que tenés... Tene garra brutalítica. Mucho cuidado. L. Venga, vámonos. Cuando gasto unos pocos, cambio el layout y añado los Pokémon. Porque es que... Si no, tengo que parar ocho veces y no. A ver si contactamos a un realizador. Sí, la verdad que sí. Tengo moderadores. Podrían hacerlo, pero no... ¿Qué quieres que haga? Si no puedo hacer nada. ¡Moderame ese! Está hablando por ahí uno, tío. Échalo. Ahora sí. Es que... Échalo. Banealo. Me he metido... Me he metido antes... Hasta luego. Venga. Bien hecho. Bien hecho. Lo siento, Carlos. No es personal. Me han obligado a mi trabajo. Me cobro por ello. Me he metido antes por el Windows, estoy al Discord. Y digo, hola, ¿qué tal? Y no respondéis. Y yo, me están trolleando o algo tal. Me meto al Twitch. El boquetro, un clásico. Bueno, no sé qué ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué te he visto en Twitch? Por eso me he metido. ¿Twitch? ¿A qué estamos? ¿Qué Pokémon tienes ahora? He visto un escorpión y poco más. Scrupy. Tengo Bulbasaur, que es mi starter. Scrupy. Y... Eh... Wilmore. Eh, Wilmore. Wilmer. Wilmer. Persona que lleva jugando a Pokémon 20 años. Se sabe los 900 Pokémon. Wilmore. Le ha salido... Ya a dos, pero con... Golgazán. El despiste. El despiste. Que cada dos turnos ataca. Qué putada, eh. Sí. Y no lo he capturado. No lo he capturado por... ¿Qué ha pasado? No, no que haya pasado. Es que le he dado un crítico y le he matado. Pero... La idea era no capturarlo. O sea, que los llados de... De la... De... Ángel son una mierda. No, no, no. Es siempre random. No, no. Cada Pokémon es random. Es siempre random, seguro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Cien por cien. Es siempre random. Siempre va cambiando las... Las habilidades. Baile Plum. Podría ser un Baile Plum, chaval. Es que en Esmealda no pasaba por eso. Pero a lo mejor lo he cambiado o algo. No, en el envergado que no cambiaba eran los ataques. Las habilidades, sí. Que va, que va, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque yo tuve un 3 Joselitos y 3 Joselitos con distintas habilidades. O sea, que... Joselitos. O sea... El puto... Era estrella de ese. Y tuve dos Pollones. O sea, dos Blaziken. Y cada uno tenía una habilidad distinta. Ah, bueno. Por el terreno me estoy equivocando. Los ataques, sí. Los ataques son los mismos. Porque al final es cambiar un ataque por otro, ¿sabes? Vale, pues a ver. Aquí se viene otra escaturita. Señora madre. No me llame. No me llame. ¿Qué quiere? Que sí. Que se está follando el profesor. Él me pone. Mira, ahí está. Que sí, que no. Que no me ahorres. No quiero que me ahorres. Eso está prohibido. Bueno, bueno. Ya empezaré yo esta mierda esta noche a lo mejor. Yo me voy a poner ahora un ratito. A ver. Ruta 31. A capturar Pokémon. Let's go. Primer. Putísimo Pokémon. Tremebundo. Con tremenda porongueta. Es. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Hijo de puta! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! Me pega y el papi ya. Estoy vivo de milagro. No estoy con la noche. ¡Qué bien me lo he pasado ayer! ¡Meno mal que fui, tío! Porque... Cuando estaba con Alejandro y con Ángel, de noche me vayé, tío. La noche del viernes de... Que perece. Me da... No me conozco a nadie y tal. ¡Buah! ¡Meno mal que he ido! ¡Qué bien me lo he pasado! Genial, tío. ¡Humita, Draco! Yo... Yo no he salido. Me estoy reservando ya para... Para el fin de que viene, ¿no? Sí. Vale, hay que capturarlo. Vale. No lo mate, no haga crítico, no haga cosas raras. Vale, bien. ¡Sí que me... Comenta Draco, madre mía! ¡Hijo de puta! Eh, Fernan, tengo que... Matar al viajero... Venga, vamos. Eh... Al viejo caballero Ichban, este. Captúrese. Señor. Captúrate. Uno, dos, tres. Que no muera. Aunque muera, no pierdo vida. Y revive. O sea, hasta el primer gimnasio no... No muera en Pokémon. Ah. Claro, cabrón. Si lo pusimos porque... Llorasteis al principio de la esmeralda. De norma lo pusimos. Hombre, lloramos no. Pasaron cosas. Yo lo admito. Me vino un Graveler con desenrollar y me mató a todo el... Hubo lloros. Hubo lloros. Y mira, y este viejo le voy a llamar Alejandro... Porque luego va a ser un puto Slaking. Claro. Lo voy a llamar Alex. No, yo está. No. Es que tal cual. Es que tal cual. Es que tal cual. Eh... ¿Lo llamo Alex o... O Alex King? Slaking. No, Alex. A la toma de público. Decimos que es una mujer. Perfecto. Alexin. Alexin. Alexa. Ahora a ver qué habilidad tiene. Y la naturaleza. A ver. No, te da igual eso un poco, ¿no? Porque la evolución... No, no, no. Si es mujer mejor. ¡A gallas! Sube el ataque si sufre un cambio de estado. El perro valiente. No, pero bueno. Te evolucionará y eso. Evoluciona tarde, eh. Dos modos, te he dicho. ¿Cuándo evoluciona? Al 30 y algo, eh. O al 40. Ayer vi yo mis starters, Carlos. Y capture algo un poco en esto. Ah, ¿sí? ¿Cuál tienes? Eh, me salió para elegir... Eh... Un... Larvitar. Un Rals. ¡Joder! Y... ¿Cuál era el otro, Ángel? Rals, Larvitar... Y Aaron. Y Aaron. Pues me parece bien... Larvitar y Rals... Larvitar es una mierda, eh. Oya. Es que... Para tener un Tiranitar es casi nivel 50. Y me voy a tirar... Toda la partida sin él. ¿Y te quedas con el Rals? Me he quedado con Rals, sí. Me parece buenísimo pick también, eh. Rals, el goto. Encima le ha salido macho... Que puede hacer Galate también. Al Fernan también tiene un Rals. Me salió. O sea, para que tengas una idea... Alejandro y yo Bulbasur. Y Fernando y Adri... Rals. ¡Piedra solar! Let's go. Joder. Y yo soy el raro con el Charizard. Bueno, a lo mejor a Alejandro le sale otro Charizard y ya está. Cumplimos la profecía. Otra hemos dos equipos, eh. Equipo verde, equipo azul, equipo pendejo. Equipo bitch. ¡Ah, ah! Bueno, no baila el mono. Vigoros. Vamos a ir a la ciudad, rapidito. Vamos a curar. Y no, vamos a ir a la puta cueva oscura. Otro pinche Pokémon. Mimmon. Zunflora. Me llega a salir Zunflora como en el Pokémon X y me pego un tiro. La verdad. Pues el Zunflora que tenías estaba muy bien, eh. Ya, murió. No, no. Estaba bien de verdad, cabrón. Ya, ya. Sí, estaba bueno. Tenía sus ataques, sí. ¡Eh, Warthorten! No he podido haber salido. ¡Wow! Estaba bueno, sí. Warthorten, escúchame. Blastoy, soy todo guapo, tío. El Alex tiene un Warthorten. El Alex tiene un equipazo y el todavía quejándose. Tiene Warthorten, Infernape y Bulbasaur. Pero, tío. Y Golem. Chaval. No, no, no. Y se quejaba de que tenía mal equipo. Espérate. Sí. Claro, claro. Es que dijo... Estamos hablando con él y nos dice... Sí, ya me he pasado la primera medalla. El problema es que tengo un equipo de mierda. No, no. Mira, mira lo que tiene. Mira lo que tiene. Tiene al Bulbasaur, al Infernape. Tiene un Golem. ¿Adric? Sí, sí. Un puto Golem que es tremendamente bicho. Y luego tiene a la Lola Indigo, esta. ¿Cómo se llama? A la Bunny, no sé qué. Lola Bunny, sí. Buneari. Buneari. Y el Coral este de mierda. Corsola. Corsola. Claro, o sea, tiene un Corsola y dice... Vaya, qué po de mierda, ¿no? Solo tienes cinco Pokémon que están bastante bien. ¿No te jode? Joder. No, y Corsola está muy bien, ¿eh? Corsola está muy bien, sí, sí. Es que... Madre mía. Pronto empezamos a llorar, ¿eh? Y yo también. Yo ya empecé a estar llorando, ya verás. Yo, a ver, todavía estoy chill porque sé que todavía no puedo perder vidas. De momento no me ha muerto ningún Pokémon. Ah, sí, uno antes, ¿no? Sí. Joder, hasta acuerdas a mí que morí 20 veces. Joder, Wipeaster más grande. Carlos me salió... Mi... Mi... Mi rival me sacó un Lugia. Yo tenía un ataque que era tipo fuego. Encima, físico. Y el Rats es especial. Y... Un Lugia. Y... 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 Bueno, el Giga Drenado, pero creo que no lo tenía ahí. Giga Dren. No, el Ángel Lago tiene un equipazo también, te digo. Mimético. Mimético un poco truscus. Voy a dejar doble equipo porque doble equipo da por culo. Y para los combates en el torneo puede estar viendo un equipo para dar... Ajito. Yo estoy contento con mi equipo, joder. Wilmer, Skurupi, el otro, el de la moto. Está bien. Yo he contado con los de mi equipo, porque son literalmente los de campeones. ¿Y tú qué tienes? Si tú no tienes nada. Yo tengo a mariposas. Tienes dos mariposas, dos bichos. Tengo a toda la fauna, loco. ¿Cazabichos muertas? Sí, sí, literalmente. Le salió una avispa, otra avispa diferente, una polilla. Le salió Mothim, Beepicuin, ninjas. Tenía un Raihorn que se le murió el Raihorn. Perdió una vida. Ah, qué putada, eh. Ese es que era goce, además. Sí, era tremendo ese bicho. Vale, vamos a capturar pinches Pokémon. Si ese que se me ha muerto, imagínate que me vuelve salido otro. Como Pokémon de ruta. Lo puedes capturar, si está muerto, sí. Puedes elegir si lo quieres capturar o eliges otro. O sea, si te sale ahí repetido y lo tienes muerto, puedo decir, mira, lo capturo, me lo quedo o tengo otro try. Cueva oscura. En las cartas que me dan en la mansión, ahora tengo que ir matando a la peña. Si me sale repetido, puedo no captarlo y puedo cazar a otro. Claro, es como otro try, como cuando sale un legendario. Cuando sale un legendario, y es otro try. El último no puedes ir, porque es en la zona de la capital. El primer Pokémon de la cueva oscuriña es un pinche cuguliao. ¡Tú me pones! Pero probablemente tarde bastante en hacer esto, porque no... ¡Hostia, qué cabrón! ¡Vamos! ¡Diasoleado! ¿Qué tiene Diasoleado? ¡Tiene sequía! ¿Qué tiene sequía? Pero es que he hablado con uno que me dice que tengo que pillar la lanza del señor y matar a la serpiente. Sí. O sea, eso no lo tenía... Eso es cuando llegues al boss. En plan, lo vas a ver ahí. Eh... El Kyogre no, el otro. Pero ahí... Ahora... Groudon. Sí, bueno, y muchos Pokémon. Y letales, Torko. Sí. ¿Tengo que hacer las cartas o qué? Eh... No, tú... Sí, tú puedes ir haciéndotelas porque tienes... Es una zona en el cronismo y demás, pero... Me va a morder, tengo todo el día, macho. Esa es la capital donde... Te lo digo. Entonces, de eso olvídate. Tengo todo el día. A meteorobolas, caliente tipo fuego encima, que no le hace daño. Son como tres de esos. Tengo todo... ¿Y el boss de la mansión esa dónde está? Sí, explorando el volcán. Vale. Ah, vale. Así está bien, porque no pierdas Pokémon. Así lo vamos a dejar. ¿Pokeball? Sí. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Uno. Dos. No. Sí. Sí, sí. No, a la que te invita. Vinicio Junior. Vini, vini, vini. ¿Sabes cómo se llama mi rival, Carlos? ¿Cómo se llama? Mbappé. Mi rival se llama Mbappé. Dice que hay un camino secreto por ahí, que la están ocultando. Vamos, 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 vamos. No se va a mover ni para atrás. Ah, vale. Bueno, pues ya lo haré. Es que otro metrobola le mata, yo, tipo. Espera, vamos a hacer una cosa. Vale, bueno, eso ya lo haré. Porque... Él era una piedra, hombre. Sí, era una piedra. ¡Felipe! Que me ha aprendido ascuas antes. Voy a jugar un poquito al Pokémon. No lo mata. El ascuadre de Felipe no lo mata. No me jodas, no lo mata. Ni de coña. O sea, 20 de potencia... Vale. O sea, no me jodas. Alivio. ¿Qué tiene alivio? Me va a hacer unas pajas. Le me ha muerto con esa mano así, chaval. Va a ser tremendo. Vale, 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 vale. Están rojos. Venga, atúrate. Tenemos muchas Pokéballs. Venga, vamos. No. Venga. Vamos a tirar Honor Balls. Venga. Honor Ball. Venga, vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! Es que mirad cómo se han encontrado a mi colega Teo esta mañana. Cuando nos hemos despertado. Vamos. Claro, ahora entiendo por qué tenía una raja en la espalda. Se me ha pillado con algo. ¿Qué? Es que ha pasado de todo, tío. Si os digo que aún no te has estampado con el coche. O sea, se estaba yendo a casa, tío. Y le dicen, estás muy mal, tío. No cojas el coche. Que no, que no, que no. Nada más subirse. Ha pegado el acelerón. Se ha estampado contra un muro. Qué grande. Este chaval se me va a llamar Adripelle. Pum. No, no. No pongas el nombre mío. Lo siento, pero ya le he dado que sí. Yo tengo... Yo tengo... Porque está caliente y me va a hacer unas pajas en el equipo, chaval. Que va a ser increíble, chaval. Yo tengo uno que se llama Pelle, ¿eh? A ver la naturaleza. Que sea de buena raja especial, por favor. A ver si conseguimos que todos los Pelles den por culo a Padilla. Muchísimo. Bajo en velocidad... Bueno... Tiene palmeo solamente. Follipazo me está haciendo, chaval. Aparte de rayos solar, ¿qué más ataques te sale rentable el día soleado? Todos los ataques de tipo fuego están potenciados. Un 50%. Y los ataques de... No, un 50% no, creo que es un 25. Y los ataques de tipo agua hacen un 50% menos de daño. O sea, que es la polla para este tío. Es la polla. Y encima puedo hacer combo con el Skurupi. Porque como tiene Meteorobola... El machote. ¡Pum! Vale, tengo... Dos rutas más. Las ruinas... No, tres. Las ruinas alfa... La de abajo... Y la torre. Bellsprout. Vamos a curar. ¡Vamos a curar, no! ¡No se me cabe duda! ¡No se me cabe duda! ¡Qué bien actúas! ¡Vamos a curar, no! ¡Oh, yeah! ¡Charlos Mann! ¡Charlos Mann! ¡Charlos Mannson! Cuando le das al turbo te va fatal, eh... Me ha dado horrible, tío. Es exagerado. O sea, eh... Es que... Verás, ya llegó Don Comedia, se viene. No, 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 no. Es que yo creo que el emulador te... Cuando metes el turbo quita CPS. En plan... Tiene pinta, sí. En el curso de 60 te quita a lo mejor 10, ¿sabes? Sí, tiene pinta, eh. Lo va esquipeando, ¿sabes? A mí me va de culo también el turbo ese. Hace... Claro, es por esa vaina, eh. Vale, vamos a venir aquí a la rutita hasta aquí abajo. Ruta 32. Y... Pokémon de ruta. Again. Por el 4-5. The Dream, man. ¡Vamos! Pokémon de puta madre también. Espera, ¿qué le he dejado de ver? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha salido de juego? Yo no... Yo no me lo he llevado ahí. ¡Hostia, qué cabrón, tío! Un Yam... Un Yamaha, tío. Un Yamaha, cabrón. ¡Mazazo! Es que le están saliendo todos evolucionados, tío. ¿Sí? Y encima este no se puede conseguir. Si me hubiese tocado un Yamaha, necesita poder pasar para evolucionar. Excavar. Habla, Plast. Habla, Plast. Podría ser, ¿eh? T, C, L... Hostia, se está quedando el Ángel. Creo que es el mejor equipo por ahora. Bueno, he visto solo el de Alex y el de Ángel. Es verdad que es mejor el de Ángel. Ahora, a largo plazo, va a ganar el de... Alers, ¿no? A ver, ahora mismo... Es que a ver, Alex y 3 Starters, ¿sabes? Es que eso es mucho... Eso es un Mutuo 8, tío. Eso es un Mutuo 8, tío. Que los Starters, tío... Es que son Pokémon, tío, que si quieres te pasas del juego con él. Lo sabes. ¡Uf! Ya empezábamos. ¿Qué? ¿Qué haces? Ya empezábamos. Pues que casi se lo carga. Ya empezábamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Buah! Espérate, voy a capturar este bicho, chaval. ¡Uja, Uda! Tiene un Moveset de la polla, tío. ¡Vamos, vamos! Escavar... Pues no siento pichón, pero vamos, Lil. A ver que me sale a mí en la ruta. 30, bro. Vamos a cambiar. Tío, me sale el puto Kyogre. Kyogre, tío. Escúchame, Ángel. ¿No decías que... Si se te muere, no pasa nada? Ya, pero que el tío más rápido... No puedo tirarle Poké Ball y si ataco le mato. ¿Por qué no puedes tirarle Poké Ball? Porque estaba excavado debajo de la tierra. Por el excavar. Vale, sí. Ya he entendido. ¡Claro, caro, caro, caro! ¡Oh, los mazazos! Toma por culo. ¡No! ¡Se ha suicidado el hijo de la gran puta con el mazazo! Se ha suicidado, sí. ¡Ah! ¡Ay, qué putadón! Bueno. Llevas buena racha. Estás muy roto. ¡Hala! Ya está. Ya estamos contentos. Ya se le ha muerto el gilipollos. La puta polilla. Y ha tomado por culo. Ya está. Se le ha muerto el Dragonflyer y ese. Y ha tomado por culo. A ver. Dragonflyer. Y ha tomado, tío. El Dragonflyer, tío. A ver. Las runas alfas. Este señor me da algo, creo. Alfa. Me gusta mucho más Lugia que... Vale. Nada. No me da nada. ¿Qué hora es? A ver. Una cosita te iba a decir yo a ti. Espérate. ¿Cómo hablo con la peña? ¿Con la A? Ah, sí. Se viene. Madre, he bajado en la esta persona. Estoy rojo, tío. De la cámara. Estoy rojo de la cámara, tío. De... Espera. Yo qué sé. Es que me voy a cocer aquí. A ver. Ah, no, con la A no se habla. ¿Con cuál hablo? Con la S. No. ¿Eh? S. No, con la S. Primer Pokémon de las putas runas alfa. Es un parking chino. ¡No! ¿Eh? Ahora, los pillaré. Si es que, tío. Padilla, me las invocas. Me las invocas, hijo de puta. Ah, con la X. Vale. Vale, vale. La X es la A. Bindeatelo. Yo lo he puesto la A y la S. Profecía, madre mía. Ya me ha hecho el malo de ojo del padilla otra vez. Sanflora, profecía, madre mía. Ahí. Se me había olvidado que me llamaba cositas. Sí, me comía un manflurrid. ¡Uy! Casi lo mato. ¡Uy! 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 Se me había olvidado que me llamaba cositas, tío. ¿Y cuánto puedo empezar a capturar pokémons hasta que apuesto? ¿Cuándo te de las pokémons? Tienes que hacer bastantes cositas, ¿eh? En plan, te tienes que ir para la izquierda, a la ciudad. Vale. Luego, para arriba, hablas. Para arriba, para la parte derecha, hablas. Para la normal. Con el profesor Oax. No pasa nada. Te pasa una cosa, tienes que volver a tu pueblo. Vas al laboratorio, se lo das, te dan la poké, etcétera, etcétera, tal. Y luego ya sales, y cuando vas a la dirección izquierda, para salir de tu pueblo, te encuentras con un jambos o una jamba. Y te dice, oye, que te voy a enseñar a capturar. Y ya ahí te da cinco pokéballos, y a partir de ahí ya puedes capturar. Y lo que me salga a partir de ahora, me da igual, ¿no? O sea... Claro, ahora no puedes hacer nada. Te sirve de referencia. Vale, pero no cuentan como nada, ¿no? No. Zunflora, se va a llamar Zumbif. Hostia, no me jodas, tío. Dan Sparce, es mi pokémon de referencia y ya me cago en mi puta. Bueno, mira que rico. Joder, Ángel, de verdad. Es que huelas méjima como tú, tío. Dan Sparce. Como me salga un Muk, le voy a llamar Carlos. Como me salga... O sea, ¿en serio voy a tener un Dan Sparce en mi equipo, tío? Zunflora tiene caparazón, bloquear críticos, pulso dragón, detección paranormal. Uy, está bien. Eh, tiene un objeto, ¿eh? Eh, truas. Vale, vale. Parte roja. Véndelo. Jaro, también. Ahora que me voy a dar salido, verás. Arcanine. Anorith. Bueno, tampoco me hacía mucha ilusión en Anorith. A ver, ¿qué hay por aquí? Tampoco me seducía. Joder, un Stantler de estos, el ciervo. Me cago en la ley. ¡Qué rico! Ese fue el Pokémon con el que hice Wilfey yo. Con cuchillada. Sí. Joder, ¿cómo me puso, eh? Un poco de broma, ¿eh? Hostia, rayo burbuja la casca a mi Charmander. Pero toma un poco de culo, se va, ¿no? Ah, no. Hostia, aguanta. Bueno. Ah, Peye, usa la luz. Venga, let's go. Ah, que tu Charmander se llama Peye. Sí, sí, te lo he visto antes. Joder, que original, ¿no? A tu starter llamarlo Adripeye. Joder, con honor. No, no, le llamo Peye. Ya está. Tú hubiese que le ha puesto Adripeye después. Sí, vale. Vale. Peye de pegatina, ¿no? El mío es Peye. De pegatina. Es un guiño. Ah, Mbappé. Claro. Es un guiño del Madrid. Mbappé. No voy a capturar a este bicho, tío. Mbappé. Peye subió al nivel 6. Hostia, que... Ahora vamos a comprar unos pokebolas. Yo pillé. Hostia. ¿Un Kindra? Joder. He pillado a un Kindra, chaval. Joder. Qué bien, ¿no? Eh, mira, lo he conseguido. Ha llegado un bot a mi streaming. Let's go. Toma. Ole, Moomy07. Bye, followers, primes, and viewers on... No sé qué story. Ole. ¿Qué te ha dicho que? Vetao. Pues un bot. Hostia. Hostia, un bot. Qué bonito, ¿eh? Bien, Padilla, bien. ¿Estás jugando bots, tío, para la fama? Sí. No. No, porque tengo a Padilla. Respaldándome. Que si no... Y un magma. Es que me cago en la leche. Bueno, magma. ¿Qué más quieres? Pero no puedo evolucionar en este juego, tío. Sí. Después de intercambio. Sí, pero quitamos los intercambios. Está cambiado. Ah, ¿y cómo evolucionaste, tío, entonces? Con el objeto y un nivel. Ah. Como los intercambios creo que evolucionan a un nivel. Joder, disparo los dos. Tiene. Me acaba de follar a Peje, tío. Vamos a curar. Y vamos a ir a la torre Bellsprout. Que es la última chance de capturar Pokémon antes del gimnasio. A ver. ¿Qué tiene? Este Kindra. Tranquilo, hombre. Te mueras todavía. Tremendo Pokémon Kindra, ¿eh? Muy, muy tocho. A cositas, a cositas. Mal sueño. Reduce los PS del rival mientras duerme. Y ahora tiene espora, ¿sabes? ¿Te imaginas? Nah. Tiene mofa, fogonazo. Fogonazo, chaval. Tormenta de arena y brazo pincho. Fogonazo, ¿eh? Cuidado. Sí. Full planta, va. Full plantón. Vale, pues ahora me lo apunto. A ver si no se me olvida. Vamos a... Señora, ¿qué chapa me acaba de contar la madre? Porque, claro, ya me he muerto, tío. He perdido dinero, tío. Te ha hecho la bronca, normal. Mira, me ha atacado el Pokémon. El Pokémon me ha quitado dinero, tío. Joder, pero aquí hay cuatro Pokémon. Es que saben Pokémon todo el rato por aquí, tío. Ah, mira, ese está guay. Una Noris. Mira, ese está guapo. Más leo mía, ahora. Ese está guapo. Tío, voy a intentar evitar todos los combates, tío. Que yo quiero... Que ahora no tienes combate. No, que si no, si no, no consigue... Ah, pero ahora en la primera ruta no hay combates. No, digo... Los Pokémon salvajes que me estoy encontrando. ¡Puas tóxicas, Adripelle! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que tiene puas tóxicas. Acabo de aprender puas tóxicas y tiene... Deslumbrar. O sea, dime de verdad que no sabes hacer una foto. Hay que entrar, copiar. No se quede un enlace. O sea, es que no me entero. Pero saca las fotos y luego se pone. Que no, que hay que hacer todos esos pasos. Hátenlo, guapo, espazo. Ahora vengo, que mi madre no sabe hacer una foto con el móvil. Venga. Esto es chinao. Caterpie, tío. Es que esto es una polla, tío. Caterpie. Acabo de empezar y ya lo que hay no me hace feliz. Solo he visto uno que me convenza. ¡Qué guapo, cabrón! Tú piensa que los primeros combates van a ser en parejas. Entonces, si tienes un equipo de mierda, pobrecito al que le toques. ¿Cómo van a ser en parejas? No lo leíste. No, no he leído nada, Ángel. Pues hemos decidido que para que esté más guapo, por lo menos, vamos a probar el primer torneo que hagamos en parejas. Entonces, como somos seis, vamos a hacer tres equipos. Y va a ser una rotación triangular, ¿sabes? Vamos a hacer los equipos aleatoriamente. Y cada equipo, tú, si vas conmigo, por ejemplo, yo elijo tres Pokémon de los míos y tú tres Pokémon. Y hacemos equipo. Y echamos combates dobles contra los otros. ¡Qué bueno! Vale. Y si está guapo, pues el resto de combates lo hacemos tal cual. ¡Eso está fumado! Le hemos dicho que vamos a hacer en la medalla 2, en la 5 y en la liga Pokémon. ¡Guay! Y el de dobles de momento solamente es la medalla 2, de prueba. Si está guapo y renta, pues hacemos el resto así. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Joder! ¡Cangas, canadre! Un Latios. ¿Latios? ¿Por qué la animación ha sido así de épica? Porque los legendarios salen así, con esa animación. La que se mueve así como la pantalla de lado a lado, ¿no? Claro, claro. Me quedo todo loco, digo. Claro, claro. Eso cuando sale es legendario. Coño, una señora gorda, tío. Una coco gorda. Quiere descansar un poco. Nos ha jodido. Está gorda. Al menos tengo que ir por aquí, ¿no? Por el túnel este, de mierda. A Ruta 46. Tienes que ir al pueblo a la izquierda. No, tienes que ir a la izquierda. A la izquierda, a muerte. Ah, o sea, la Ruta 46 no. No. Joder, ¿y por qué me deja pasar? Porque te deja. Pero luego no puedes pasar porque hay como una... Una montículo que no te deja. Bien, Felipe, bien. Es que no me está gustando ni un Pokémon que estoy viendo, tío. Va a ser una experiencia preciosa. O sea, literalmente vete al equipo de campeones, tú. O sea, vayas a ver. Oh, my God. El equipo campeón es el de Huertas, el que le gusta, ¿eh? Equipo de campeones con... Con Destello. Le he pasado vueltas que... Y lo del Destello es increíble. Lo del Destello era increíble, tío. Tiene el último jugo, tío. Ah, mira. Ciudad Derezo. Esto, ¿no? Sí. Está bien. Todo el mundo se mata alguna vez. Sí, puta vieja. Ay, ya, tío. Eso es el que te explica ahora todo y... Y te da las botas. Las deportivas. Y luego deje irte para arriba. Ah... A ver, por favor. Pokémon de ruta. Torreo del Sprout. Objeto. Daos la llama. Para potenciar los ataques de tipo fuego. Let's go. Let's go. Otro puto calvo. Otro pinche calvo, cabrón. Bueno, estoy contento, ¿eh? Con mi equipo. Está bien. Arbok. Arbok. Hidrobombo de Felipe. Hidrobombo. Eso es. Nada, muy chilling. O sea, está en un alt nivel nivel 3. O sea... Es mucho. Vamos a poner otro. Vamos a sacar a... Alex, por ejemplo. Mamá mía. ¿Cómo me apó esto, cabrón? Alex y centro Pokémon. A ver, aquí está Pokémon. Guasán. Seguidor. Guasán. 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 Y la Ruta 33 está por ahí. Mucha entre ellos. ¿Cómo se sucede? La casa del señor Pokémon. Un puto mar. Una puta playa. Guasán. Es mucho buena. ¿El señor el puto viejo te explica que el mar es el mar? Sí, esto es el mar. Gracias. Te dar mis deportivas. Están calentitas y huelen a pies. Qué rico, ¿no? Unas deportivas sucias. No nada. O rindongueras. No se leo todavía Pokémon aquí en la Torre Bells. Pero... No se leo todavía. Vaya Igok. ¿Y con quién tocaron aquí? Con el centro, el centro, supongo. Cura en el centro Pokémon y... A este calvo me lo salto. No me apetece. No me apetece. Objetino. No se leo estrella para venderlo. Let's go. Eh... Cura en el centro Pokémon por si spawneas. Que ya spawneas ahí, ¿vale? Vale. A la ruta arriba. El pueblo para arriba. ¿A la que te ves? Sí. Hay que hacer un cojón de cosas. Claro, por eso yo antes de empezar streaming y grabar... Pues me dice todo eso. Porque eso es un coñazo. Vale. Hidrobombo. Bueno. Yo te digo una cosa. Yo en pruebas me... Me iré. Que... Que... Está bonito este señor, tío. Ahí hay puto viejo pesado. ¿Qué quieres darme, viejo? Guía. Mapa. Comprase un móvil, coño. Viejo. Póngase vuelo. Eh... No perdemos vidas todavía. No tengo que duchar todavía. Y es hacer la... La mochila. Que no la desecho. Tengo la toalla mojada. Tengo todo. Joder. Con el oro a culo todavía. Hace. Hace. ¿Qué Pokémon se has metido? ¿Hasta cuarta generación? Que esta generación es cuarta generación, este juego. Este juego es cuarta. Que esto es cuarta generación. O sea, esto es segunda generación, pero se salió con el Pokémon Platino. Fue el siguiente, el Platino. Hostia. Entonces está en esta cuarta. La cuarta generación. No tenía nada situado, tronco, este juego. Calvo, calvo. Calvo, calvo. A ver, este gilipollas que es. Muchos señores confunden mi casa con la de... Joder. Con la de señor Pokémon. ¿Torkul? Sí, pero aquí el señor Pokémon es más majo. Menos calvo. Gilipollas. Venga. Calvo. Esa es la justicia. Cantidad de hierba, tío. Esa es el hijo de... ¡Ay, Miguelito! ¡Ay! ¿Manafi es otro legendario? Sí. No. ¿Sí? Sí, ¿eh? Sí, es como Mew o Celebi. Es un Pokémon singular. Macho, me saben todo. Qué bueno, ¿eh? Latios, Celebi, Axel... Me saben todo, ¿eh? Joselito, nivel 12. Cuidado. Cuidado, Joselito. Garra afilada. Oh, mira, está guapa eso. Una garra afilada estaba guapo. Hacía crítico o algo así, ¿no? Sí. Y eso sirve para evolucionar al Weavile. 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 Uh, me podía haber salido un Roserade, tío. Hostia. A ver. Ah, Medicham. A mí Medicham, no sé si me gusta. Cuatro niveles. Medicham no está mal. Pero vamos, es que estoy viendo porquerías de Pokémon, macho. ¿Eres tú el señor Pokémon? Sí, menos mal, macho. Ay, caballero. Mbappé. Bah, afirma ser el anciano. No sé qué. Que te calles, puto francés de mierda. A ver, te ha tomado por culo. A ver, te ha tomado por culo. Mbappé. Es que me encanta. Mbappé usó cuerda huida, literalmente. Llegó a la oficina de allí del Bernabéu y dijo cuerda huida. Me vuelvo para mi puto estanco. Adaptación. ¿Qué hace adaptación, bro? Cuando el viejo me dice, tú debes ser cositas. Es que me encantan las cositas. Huevo místico. ¿Qué místico, bro? Huevo místico, ¿qué dice? Qué místico, bro. Dime. ¿Qué hace adaptación? Creo que no le hacen daño los ataques como granizo o tormenta arena, creo. Bueno, usa el poder de la naturaleza. Su efecto varía según el sitio. Pero es una habilidad, ¿no? No, es un ataque. Ah, pues es como meteorobola, digamos. Pero no tiene potencia ni precisión. Pero hace distintas cosas. Es que no sé exactamente lo que hace. Vamos, que nada. Que truco. Que no quiero que aprenda adaptación mi sape-sape. Sape-sape. Lucario, macho. ¿Qué has pillado ahí, Ángel? No me ha salido. No me ha salido nada. ¿No? Me he dado pasanteras y que me salga un Pokémon. Joder. Ahora a la bajada me saldrá algo. Hostia, Lucario 300 puntos de experiencia, chaval. Hubiera dejado el Bulbasaur y me hubiera subido al 13. Kakuna. Kakuna mató. Que vaya corriendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice este tonto? A ver. Ah, el pelo rojo. Ha robado algo, ¿no? Seguro. Mbappé. No te voy a dar mi número de teléfono, bro. Hostia, un Moonclang. Está guapo este. Esta es la pre de Snorlax, ¿no? Sí, Manxlax. Mola, mola. Este me podría rentar. Altaria. Como está Draco. Te va a caer. Vaya equipito, también te digo, ¿eh? Altari y Lucari. Con Kakuna. Kakuna vale, pero... Estos dos... Oh, cabrón. ¿Quién tiene el Altari y el Lukaku, tío? Lukaku. Lukaku. Lukaku, de la Trapichichi. Hostia, es Lucario. Es gilipollas, tío. El anciano tocho de la Torre de Belfroud. ¿Cómo ha sacado eso? Tío, Alex. Alex, no te enamores de una Altaria, tío. Que no tiene... Que tiene pico. Vale, vale. Ya empezamos con Alejandro y sus petichismos. Alejandro, tío. Hostia, el rival... El rival mío tiene un Octillery. Vale, ya. Un Octillery. ¿El qué? Sí, está aquí. Luchando con una Altaria. Tengo un problema. ¿Cuál? El Octillery me ha hecho tijera X y me ha gonsoteado. Bueno. Bienvenido al club de los que no consiguen matarle. El único que ha conseguido matar al rival ha sido el Ángel. Ah, no pasa nada si no le matas. No, no pasa nada. Tío, otra atracción. Chicos, son dos mujeres. Altaria, hijo. Deja de usar esto, tío. Otra atracción. Me ha paralizado dos de dos. Tonel, por favor, Tonel. Ataca, eh. No me jodas, Tonel. Eres muy fuerte. Sí, lo soy. Wallace. ¿En serio? Ataca, Tonel. Mamá. Tonel. Ataca, Tonel. Tío, puto enamoramiento de mierda, tío. Pega. Se va a morir con la tormenta arena de este paso, pero... Nueva ruta. Es tu momento, man. Primer Pokémon de ruta, que es... Un... Conchasumare... Digle. Digle, 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 digle. Es un conchasumare... Un... 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 Digle. Bueno. Esos tíos me caen bien, tío. Son muy ojetes sucios, tío. De momento es ese tío. Sí, y... ¿Y qué hago para no matarlos? Ah. Si le pego una hostia, lo voy a matar. Yo creo que el nivel, ¿sí? Le voy a tirar una Pokéball. Dale. Venga. Vamos a pasar al señor... Divide dolor. Pueblo Primavera. Qué bonito. Hola, policía. Oh, no. ¿Qué haces tú aquí? Estamos investigando al robo de la nueva. Dice que el criminal siempre regresará a las hechas. Criminal Nasta, dame la pasta. Criminal Nasta, dame la pasta. La he pillado, tío. Vaya Magua. Muchos hijos de puta persiguiendome la pista. Esa no es la de la Casa de Papel. Magua, wui, wui. Eh, tú creo que te refleja el juego, a ti, tío. Qué gracioso soy, de todas maneras. ¿Ha sido sale un Pokémon, tío? ¿En la torre? ¿Cómo puedo llamar a mi rival? ¡El Pokémon! ¡Primer Pokémon de la torre Bellsprouto es un Roserade! ¡Joder, puta! ¡Let's go! ¿Puedes darle cipote sucio? Así es muy largo. Cipote. Rompe moldes. ¿Puedes darle su... no, el sucio? Perdón, ¿me cabe? El Pepe. Si me cabe, el sucio. Vale. Voy a hacer esto hasta la arcada. Bien, así que su nombre es el sucio. ¡Adri, Adri, otro bot! ¡Corre! ¡Banealo! ¡Buy viewers, followers and primes! ¡Corre, corre! ¡A choparla! ¡Bien! ¡Fuu! ¡Bien! Como gusta cuando hace un buen trabajo, ¿verdad? ¡Fuu! Estamos al kit, ¿eh? Y literalmente ha costado cero, ¿eh? ¡Uzgo! ¡Fuu! Lo que me faltaba ya, lo que me... El Pokémon que se nos prometió que nos ibas a dar. Y llegarán, y llegarán. He hecho un nuevo pedido de cartas. ¡Oh! ¿Puedo ir? No. ¿Y yo? Tampoco. ¡Jo! Por lo que me gusta a mí ser el... Nada, o sea, no... El reparto de la peli. He comprado una cosa, pero que son cuatro sobres. Y una figura de Arceus. ¡Joder! A ver, a ver. Y una carta de Yu-Gi-Oh he comprado. Una... Tiene hierba ref. ¿Qué es la hierba ref esta? Una... Una... Revivir. Una figura de Arceus. ¿Qué vas? ¿A empezar a rezarle o qué? Tengo dos. Sí, sí. Yo la rezo siempre. ¿Hay algún rosario Pokémon? Sí. Seguramente. A ver, a Arceus, que estás en los cielos. Bendícenos nuestros Sinis. Mejor a... ¡No! ¡Uf! Casi corro. No está mal. El Digle este tiene terremoto, ¿eh? ¡Ojo! ¿Un terremoto? ¿Un terremoto? ¿Terremoto? A ver. El Digle me recuerda a Fernando en la piscina. ¿Sabes por qué? Porque es cuando se pone así boca arriba. Le asoma el Digle. Chiquitito. Y rojito. De la nariz, la puntita. No, es marroncito. Del sol. Del solete. Toma, captura el Roserade. Eso es. Porque la tiene como un negro. No, porque la tiene como un negro, tío. Eso porque la habrá metido en algún lado. Sí, marroncita. Vaya, Chiri. El Chirimoyo. Chirimoyi. Roserade. Roserade, la voy a llamar Abiugu. Ah, esto era la... No, porque se llama Ladria, sí, sí, ¿no? No hace una gracia cuando me llamas madre al teléfono y pone... ¿Abiugu eres tú? ¿Abiugu? La voy a llamar la Feline. A ver, la Pum. Última mujer. ¿Qué es? ¿Qué puedo asignar cosas, tío? ¡Celinugu! ¡Celinugu! A ver, Roserade está guapo, pero es que tengo un puto bulbasol. Ah, que es la compi la que me enseña a capturar. Vale. Te hará enseñar a ti, porque a mí no. A mí tampoco. Es más, a Ángel... ¡A mí se me bugueó! Ya, ¿la has visto? Y no salió el... Sí, era como que se acercaba y estaba como haciendo una animación en la hierba alta, saltando y no sé qué, polla. Y dice, ¿has visto cómo se ha capturado? Y era en plan, no, no he visto nada. Y lo repitió. Ángel. Sí. ¿Qué? Me acaba de pasar lo que acabas de decir. Se ha puesto a saltar, clarísimo. Y lo ha vuelto a repetir, pero ahora está diciendo la verdad. Pues no, no lo sé. Es que no sé, eso es... No sé. Con un ratata. ¿No pasa en el original, seguro? No, 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 no. Creo que no. Fuera de Ángel. No, si de hecho, o sea, cuando lo hicimos con huertas, ¿no pasó? No, no, ¿qué pasó? Digo, que... ¿Me estás llamando mentiroso, tío? Un bug, un bug, un bug gracioso. No. Bastio. Única mentira en tu vida es... Hostia, me podría haber tocado un Togetic aquí. Que no eres adaptado. Así es. Vale, o sea, ya tengo, hemos dicho, que cinco pelotas, ¿no? Cinco me ha dado, solo. Sí, 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 hasta que no llegues al pueblo de la izquierda, no puedes comprar más. Así que tienes que intentar capturarlo con eso. Claro, no tienes otra. Hostia. Y tengo una Copioball, también, pero bueno. ¿Y dónde sale mi dinero? En la cartera. En la cartera. Cambies a tu mama. No, no, le tienes que decir que no, ¿eh? Le he dicho que sí, sin querer. No, no, luego cuando te llama, hay un momento que te llama... Te va a decir, ¿quieres que ahorre? Le tienes que decir que no. ¿Por? Porque si no te compra cosas. Porque si no te compra cosas. Te va a estar dando pociones y cosas así. Ahí me ha dicho una movida rara, mi madre de... No, pero es luego. Cuando subas por el camino de donde has ido al profesor, pues ahí te va a llamar. Después de luchar contra el joven Chano. Chayanne. A ver. Ah, dinero. Buah, claro. Chumflora se irá a tomar por culo. Hombre, ya, a ver. Roserade, entra. A ver, a ver qué Pokémon me sale, porque... ¡Gigadrinado tiene! Me cago en Dios. Roserade. A ver qué Pokémon me sale, por favor. Que no sea putísimo. Vamos a hacer la caja de los muertos. Ah, mira. Bileplume. No, que el número... No, que el número sin querer, tío. Bileplume. No puedo borrar nada. ¡Ojo! Un Bileplume. Pues tocho, ¿eh? Pero tengo un problema, tío. Que solo tengo guillotina o a luz, que es de hielo. Como no lo aguante... Por favor, dito que aguantas el a luz. Si no lo aguantas, no es digno de estar en tu equipo. Eso es verdad. Menos mal que... Llámame pragmático, pero es así. Me pasa al puto el Dendrin. Let's fucking go. Let's go, Fernando. ¡Pedito! Se ha quedado un toque. ¡Que has acabado el Dendrin! Ahora mismo. ¡Que has acabado el Dendrin! ¡Hostia! ¿Y estás bien? Llevo dos días que te digan estos. Matando a la Malenia. Él no ha ganado más costado el juego y no era el bobo final. Vale. A ver. ¡Uf! Vamos a ir al puto gimnasio. Yo a la Torre Bell Pro. Yo te tengo abierto de fondo, así que cuando vayas a pelear con la... Me le estoy avisado. ¡Hostia, Ángel! ¿Cuánta probabilidad de capturar tiene este Pokémon? Porque llevo dos Pokéelas. Dos Poképelotas. Dos Pokéelas. Dos Pokéelas. Y este bicho... Pues a ver, piensa que cuando... Es última evolución, es más jodido de capturar. El Minocall. Pues me quedan dos pelotas. ¡Ah! ¡Se ha suicidao! ¡Perfecto! ¡Fantástico! ¡Joder! Tres pelotas a la mierda, tío. Y se ha suicidao. Y Pei aguantó a Wante. Pei aguantó a Wante. Se le ha aprendido a Wante, ¿no? Bueno. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Se aprendió a Wante, dirás. Sí, aprendió a Wante. Se ha dicho aguantó a Wante. Que tiene el Lodo Líquido. El puto. ¿Qué hace Wante? Resiste cualquier ataque y deja al menos un PS. ¡Triple patada, Dripelle! Joder. Joder. Está bien. Aguante, ¿verdad? Venga, carta corazón. Vete a tomar por culo, bro. Hombre, Wante está bien si no quiero perder al Pokémon. ¿Cómo está? Está bien. Vamos a quitar el alivio. Y tengo 3000 de pasta, que entiendo que sean 10 pelotas como mucho. No, 15. Son 15 por ahí, sí. Joder. Pues mi aventura Pokémon empieza difícil, pero bueno. Mola sombra, tú. Por cierto, te tienes que... Ah, bueno, si ya lo metiste, ¿no? Los caramelos raros. No. Como oscarame, chelis, sí. Oye. Ataque óseo. Tonel. Grande, Tonel. Se va a ir. Se va a ir. Vamos a liberar. Los estoy subiendo al 11 de todos. Para no tener problemas. Aunque no sorpresa, ni sustos, ni damas, ni lloreras, ni nada. De hecho, no sé si combatí contra los súbditos. Yo creo que... A lo mejor sí, ¿eh? Me chique dinero. Sí. Barro. O sea, es gratis. Sí. Esprime todo lo que puedas. Ful, la Zelin me la pone dura, ¿eh? En verdad, ¿eh? Con giga drenado... Vaya gigo. ¿Cuánto ataque especial tiene? Uf, 35, chaval. Ha salido malo en la naturaleza. O sea, sube el ataque físico. Y el... 35 también. Pero o sea, tiene ataques físicos. El más tanqui es... ¿Habéis visto The Voice alguno? Yo sí. No. ¿Cuándo salen los episodios, tío? Los miércoles, creo. Cada... Cada viernes fue. Vale, cada viernes. Ah, no sé. ¿Cuándo salió? Qué putada, tío. Yo venía de una gachita, tío. Claro, te lo follaste, ¿no? Todos. En plan, la cuarta... La tercera también, ¿no? No, esta es la tercera. Me, claro, me follé la... La segunda temporada de seguido, tío. Y nada, me ha molado cómo ha empezado la tercera. Ah, ha estado muy bien. O sea, ha empezado muy bien. En su línea. Me mola. Vamos a pegarnos. Es que... Es que me ha parecido muy desagradable lo de cuando empieza. Lo de las primeras de este episodio, ¿eh? Lo doble, ¿eh? Es obviamente desagradable, ¿eh? Y me encanta. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, gente. Voy a duchar, voy a hacer la maleta, y voy a cenar, y ya me meteré después, y eso. Muy bien. Por cierto, eh, si... eso. Ah, pues lo pondré ahora. Bien visto. Antes de meterte a la ducha ponlo, que son 3 gigas y pico. Es verdad que... ha acabado la temporada. Ha acabado la temporada. Vale, primer pokémon de la torre Vesprout. ¿Y es? Oh, Swampert, cabrón. Swampert, LOL. Pues si lo capturas, tío. LOL. Tochísimo. Estamos trabajando en ello. Dug, trío. Si le tiro tormenta a arena le va a hacer daño, sí, ¿no? Eh, no, porque es tipo tierra. Mierda. El dinámico es más cierto, cabrón. Cabrón. Distansión. Cuarto. Bien. Madre mía. Me están subiendo. Con cada poco un nivel, tío. La peña esta. Load. El fornite ahora es una... Puta. MLAB. Madre mía, es que tengo el cerebro pagado, eh. Lo tengo fuera de cobertura. Es que, madre mía. Es que ayer, tío. Ayer lo que fueron copas no me vi mucho. Me vi como 3 o 4. Pero cervezas. Madre mía. Es que, no sé cuántas veces me había llegado a ver, pero... Un número... Muy grande. A dimensión a ver, eh. Pero es que, fue absurdo porque como no conocía a nadie, yo estaba todo tranquilo. Y estaba como en una butaca, de piscina a butaca, butaca a piscina. Me veía 8 sin darme cuenta de lo gustito que estaba. Pero no es que es sacero, tío. Y luego por la noche, más. Y luego había una chavara mexicana, eh, que me dice... ¿Queréis probar una bebida típica de México? Y yo, venga, vale ¿Sabes qué era? Era como... Era cerveza, pero le metía como dos alzas picantes, tío Terrible La mayor poción de basura que he bebido en mi vida ¿Qué mierda? ¿Cómo me dejó el estómago? Y me lo cascó a la puta a las 5 y media de la mañana Y dije, me acabas de jugar la noche No me voy a ir a curar porque... No me voy a ir a curar porque son dos mierdas lo que tengo literalmente Vamos, vamos, vamos ¿Se ha capturado? Sí O sea, si me mataban al weón este ya Ya estaba... se acababa, ¿no? Ya no teníamos Pokémon No, sí, me quedaba Ralsh Pero como tiene héroe que si le pegas te haces daño Ya, de verdad Quiltos Se viene Pokémon de la polla, eh Tengo unas ganas de tener un ordenador decente porque es que veo ahora mismo mi... mi Epic Games que yo no he pillado otros juegos como vosotros Y veo el Wolfenstein Quiero jugarlo La trilogía de Tomb Raider Quiero jugarlo La trilogía de Bioshock Se deja guapo, tío El Star Wars, tío, este No está disponible, ¿por qué? Primer gimnasio, eh Se viene ¿Por qué no está disponible el Star Wars Battle? ¿Pero no está basado? Eh... sí, pero es desde el... Desde el origin Desde el origin Aquí ya empieza lo que viene siendo la vida Se viene A ver Por favor Pegaso O payaso O como te quieras llamar Weón Versus Pegaso Se viene Ursaring Uff Bueno Es que no me voy tú Madre mía Estoy... 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 Hostia el Ursaring Venga, tío Adiós Y gadrenaje para todos Doble golpe Bueno Vale Ursaring Fuera Gigadrenaje Gigadrenado, tío Con esta puta, tío Es que es increíble Ya Al 13 A ver quién te saca ahora Al 13 Nosotros has subido al 13 Te lo has dejado al 12 Al 12, sí Don Fan Pues ya está Pues ya está Debería que ganar fácil Joder, pues como el Don Fan hace el vuelo Me ha hecho una risa Dice Eso era Que mis Pokémon van a hacer el vuelo Sí, sí Doble golpe otra vez Lol Hostia Crítico Me cago en Dios L L Venga Fuera Let's go Ula Ula Zelin Ula Zelin Que va a subir al 15 también Que está al 17 El siguiente gimnasio Uf Madre 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 Se me cancela la guarra esta Cancelado Canceladísimo Venga Una puta medalla Lin A ver La puta Me la das Me das La MT Me das La MT Por favor Gracias No sé qué No sé cuántos Es que bien Respiro Una polla Respiro Mentiroso de mierda Es un mentiroso Guarro A ver Qué es Magnitud Y Torment Arena Tengo La 51 era magnitud Sí Vale Pues Ya estaría No sé qué nombre Ponerle al Swamper Tío Uso 98 No No porque El profesor Elm Hijo De la Gran Veraca No porque ya me pusiste De rival No Me puse de rival Sí Un gogo Que Que quiere cogerme el huevo Digo Que me quiere dar el huevo El puto Vamos a curar Vamos a dejar A la rosera De El El PC Yo creo Porque si no La vamos a liar Y lo voy a dejar Por aquí Ha estado bacanito Voy a llamar a mis Pokémon Como marcas de tabaco Este se va a llamar Ducados Ya verán Malboro Cuando llegue Y Kamen Uno es amigo suyo De los que ha ido A la casa rural Ya sabes Ya sabes Gente de Madrid Centro Ve un asfalto Y dice Wow Increíble Esto de gente pobre Vamos a haceros un selfie Vamos a grabarnos un TikTok aquí Que está de puta madre Super demacrao Muy edgy Ahí no he mirado Ni lo que tenía A ver Dame el puto huevo Venga Metase el huevo Bueno Ya que estoy Me lo voy a llevar en el equipo A ver si no va a estar random A ver si está random al final Y tenemos sorpresa Trapicheo Apenendio Su trancamón Su trancamón Que guarrote Usgowo Usgowo Vamos a vender la trozo estrella Vaya pera Un legendario Un Rayquaza Vaya pera Vaya pera No puedo huir ¿No? Se quiere huir Vamos a comprar Veinte pokeballs Veinte Vamos De locos A la cráneo A la basura Manafi Manafi Vale Pues Me ha matado con recurrente Tío Fuck Bueno pues con esto Bueno Las kimonos Que yo me quería Yo lo quería despedir aquí ya El episodio El videogame Ese huevo Comprendo Pertenece al profesor Pokémon Y a los elmes Ese huevo Acompañará La destrucción Del mundo Giro 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 Me voy O sea Me miras el huevo Y te vas Como debe ser Guarra Bueno Vamos a guardar aquí Vamos a guardar Esfera oral Joder Digle Ah damn Digle 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 Guardar Y Esto Esto Va a ser Todo por ahí Mira Ducados Tiene Buena la defensa Y malo el ataque especial Y tiene Insonorizar Y tiene Golpe aéreo Agarre Vale bueno chavales Aquí lo vamos a dejar Con este equipo Hemos ganado la primera medalla El huevo este No lo vamos a dejar en el equipo Pues yo que sé A ver que A ver que sale En teoría no tiene que estar random Porque no pudimos cambiar el tema de los pokemon Especiales de evento Así que en teoría A lo mejor no está random O si No sé A lo mejor los huevos Si que está random Así que nos vamos con este equipo Que hemos creado La primera medallita No hemos perdido ninguna vida Así que está De locos De locos Así que Mañana O el día que sea No sé si mañana jugaré A lo mejor dentro de un par de días En youtube basta seguro O sea Hace igual Lo seguido Así que Dentro de un par de días Está por aquí El siguiente directo Barra vídeo Y a ver Que nos sucede En este Videogame Bueno chavales Un saludo Y nos vemos muy pronto Chao Chao Chao